Bien, para realizar descargas de Microsoft a nivel de paquete Office, sugiero una licencia de pago, pero bueno, en esta página web está bastante más asequible de lo que podría ser normalmente. Si colocamos un Office, tenemos por aquí una licencia que vale unos esta, o esta, me da igual, 2021. Es una licencia para un ordenador únicamente, porque las hay para cinco ordenadores. Pero bueno, esta en concreto, de una licencia para un ordenador, si la añadimos al carrito, si vamos al carrito, aquí. Podemos aplicar un código de descuento. Entonces, podemos colocar un código de descuento que es INF62, se aplica el descuento, mide 73 euros, pasamos a 27,75, que es bastante más asequible y tenemos una licencia profesional y legal.